No te amo tanto, eres el alma que se hizo dueña de mi vida Quise cambiarte por otro amor, me bajó tu corazón Me dio la calma que necesito Para saber que a nadie más me ame en el mundo Todo de amor La distancia te añoró, tu me falta de amor El saco raro, abrí mi pecho como un bosque Entonces, mis emociones durante mi descanso Te diré que nunca, nunca te dejaré Dos cotazos de los cielos que brotaban de tu vientre Tenando nuestro vacío, dejando que el sol no hay más Para que siga lumbrando Lo que aún vamos sembrando Lo que aún vamos sembrando Lo que aún vamos sembrando Lo que aheadvimos Lo que aganda Lo que te amo Lo que a la gente acaba Lo que te cerra